Shakira está sufriendo las decaín, debido a que la justicia española la investiga por seis delitos contra Hacienda Pública. Y fue citada a presentarse ante el juez el próximo miércoles 12 de junio. Además se filtró la forma en que supuestamente hizo el fraude fiscal. De acuerdo con la Fiscalía, la artista planeó evadir el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y el impuesto sobre el patrimonio Hacienda mediante empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Según el Ministerio Público el capital generado por su carrera artística fue canalizado a sociedades domiciliadas en islas vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. Por lo anterior, Shakira tendrá que rendir cuentas en el juzgado. En tanto, los abogados de la cantante dicen que Shakira ya pagó los 14,5 millones de euros que Hacienda le exigía por adeudo al Estado español. Gracias por ver el video.